Y con este tema saludamos a nuestro amigazo Álvaro Varón, desde Machetla, Hidalgo Y esto es... Suspiru Hidalguense Tan fácil es enamorarme y tan difícil olvidarte Porque en la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás Aunque me duela ver tu foto, entreno mi corazón rojo Por si mañana te vuelvo a encontrar Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Y por el gran amigo David, desde Tuctitlán, Tlanchinón, Hidalgo Eso Trio Suspiru Hidalguense Perder mis ojos cuando bailes Sentí mil besos en el aire, fue suficiente para convencerme de que si te vas Te buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires Como te explico que no se olvida Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va, no se va Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar Tu recuerdo no se va, no se va, no se va Quédate otra vez, quédate toda la noche Quédate otra vez, quédate más de las doce Quédate otra vez, que mi corazón no olvida Amor así no se olvida y no se va, no se va, no se va Amor así no se va, no se va, no se va, no se va Amor así no se va, no se va, no se va, no se va Amor así no se va, no se va